Venimos trabajando, la verdad que muy bien, los chicos vienen trabajando muy lindo y la escuela está en pleno crecimiento, de acuerdo a las distintas actividades que se vienen desarrollando, de manera de incentivar todas las áreas que trabaja la Escuela Municipal Deporte, pero bueno, el taekwondo es una de ellas que no escapa y la verdad que viene incrementándose muchísimo lo que son el número de alumnos, lo cual fue así que la semana anterior, miércoles pasado, estuvimos en lo que es una mesa de examen, donde muchos que han ingresado en categorías nuevas han hecho su primer examen, así que la verdad que tuvimos una muy, muy linda actividad. Bien, ¿qué otras disciplinas además de taekwondo? Bueno, tenemos la parte de lo que es el CEF, el Centro de Educación Física, número 34, y tenemos lo que es la parte de Escuela Municipal Deporte, no recuerdo bien si son como 11 disciplinas que están desarrollándose, bueno, bosque, bail, volei, patín, gimnasia, bueno, hay actividades para abuelos, o sea, de todo. Bueno, la verdad, ¿cuántos alumnos son los que ocurren en general? Desconozco, pero bueno, la parte de taekwondo son aproximadamente 60 chicos que están participando de la disciplina, y la verdad que bueno, estamos muy contentos, muy conformes, digamos, poder trabajar toda la comunidad de taekwondo con los padres para que los chicos tengan, digamos, una herramienta de transformación en ellos que les sirva como impulso en la vida, digamos, para no solo ser buenos taekwondistas o tal vez pensar en un torneo, sino que el taekwondo es una herramienta que aporta en lo que es la vida cotidiana para que estos chicos se sientan capaces de superar los desafíos, que es una herramienta fundamental el trabajo contra el bullying y de que hagan y que no hagan, digamos, las dos puntas, digamos, buscar ese equilibrio. Así que bueno, la verdad que aportar nuestro granito de arena a través del taekwondo la verdad que nos enorgullece y nos pone muy contentos, ¿no? El taekwondo no es una actividad deportiva, si bien, como dijiste vos, es una disciplina y la verdad que es personalizada, es para cada uno, cada uno, cada uno, no es en conjunto, en equipos, sino que es personal y la verdad que tiene una aceptación muy, muy importante y cada día más, ¿no? Hay que tener en cuenta que el taekwondo es la segunda disciplina más practicada a nivel nacional después del fútbol, aunque no creas, ¿eh? El taekwondo es una... así que la verdad que es muchísimo y la verdad que a la gente le gusta muchísimo a lo más chico y a lo más grande, ¿no? Porque la verdad que el taekwondo puede ser cualquier persona, no tiene ninguna contradicación. Bien, Cristian, en cuanto a las edades, ¿para quién va dirigida esta Escuela Municipal de Deportes? Está abierto a partir de los seis años de edad, ¿sí? Donde los chicos ingresan ahí con su seguro deportivo y además están complementados lo que es dentro del programa de salud en movimiento, donde todos los chicos tienen un control de chequeo general, control cardiológico, bucal, nutricional, tal es así, que, bueno, han detectado en algunos casos sobrepeso, en otros casos algunos problemas de, por ejemplo, soplo de corazón y, bueno, a los padres se les entrega lo que es el informe y en base ahí se... por lo menos tienen ese informe y, bueno, de ahí se inicia y dice, bueno, qué es lo que pueden llegar a hacer o tomar. Y, bueno, estará el municipio, obviamente, acompañándonos en caso de que necesiten, digamos. La verdad que es bárbaro, digamos. La verdad que es bárbaro, digamos. Gracias por ver el video